Hoy es una de las grandes apuestas que vamos a hacer como Gobierno en esta ciudad, porque hoy vamos a sacar a concurso la reurbanización y la renaturalización de la avenida Pedgal 2 y Giorgeta, que recoge toda la zona sureste de nuestra ciudad, que implica a muchos barrios de familias trabajadoras que han tenido que convivir durante décadas con una avenida que suponía una barrera urbanística y arquitectónica que dividía, además, los barrios del sur en dos. Por no hablar de todos esos vecinos y vecinas que han estado durante décadas también soportando los inconvenientes que supone tener un túnel enfrente de tu espacio residencial, de tu casa, de lo que debería ser tu espacio seguro y los inconvenientes a nivel de contaminación ambiental, acústica, que ello ha supuesto, como os decía anteriormente, la desconexión que suponía o las dificultades que suponía tan solo algo tan sencillo como cruzar la avenida. Todo esto va dirigido a la hora de consolidar una ciudad más sostenible, más amable, pensada para el peatón, una ciudad más, por lo tanto, en consonancia con los nuevos criterios de sostenibilidad, pero también de integración social y paisajística y que, por fin, damos una solución a lo que ha supuesto una cicatriz y una frontera para estos barrios. Esperamos que muchos y buenos equipos se presenten. Es una gran apuesta que hacemos como Gobierno, damos solución a una gran reivindicación histórica de nuestra ciudad y deseamos mucha suerte y, sobre todo, mucha animación a participar a distintos equipos.